A una persona la habían dado por muerte en el hospital, la tenían desde las 12 del día ya en la caja y resulta que la señora está con vida. En este momento podemos ver que la persona tiene signos vitales. Hace una semana fue declarada oficialmente muerta este 16 de junio en un hospital de la ciudad costera de Babaoyo, en Ecuador. La mujer identificada como Bela Montoya, de 76 años de edad, se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Martín y Casa, de Babaoyo, donde fue trasladada luego de que sus familiares la rescataran del ataúd al percatarse que aún respiraba. Una fuente del Ministerio de Salud ha informado la cadena de televisión Ecoavisa que a la mujer, cuyo estado era grave, le practicaron la autopsia.